El Cotif es mucho más que fútbol juvenil. En los últimos años las categorías prebenjamines, benjamines y alevines han ganado protagonismo con el Cotif Promeses, un torneo en el que se han disputado más de 100 partidos en apenas una semana y en el que hoy se viven las semifinales en categoría Levin. El primer encuentro enfrentaba a las jóvenes Promesas del Sevilla y del Levante Unión Deportiva. Tras una primera parte igualada en la que el marcador no se movió, en la segunda mitad los hispalenses hicieron valer su condición de favoritos y su poderío físico para derrotar a los Granotas por tres goles a cero. Sí, hemos jugado un buen partido. A nivel colectivo hemos estado muy bien, muy correctos defensivamente. Sabíamos que era un rival difícil, superior físicamente, pero hemos aguantado bien. Al final al contraataque nos han hecho tres goles, pero al nivel colectivo el grupo ha hecho un magnífico trabajo en todo el torneo y en la semifinal, bueno, a pesar del resultado. Es un torneo bastante largo, muchos días, muchos partidos, pero bueno, aún así hemos conseguido estar en la final, que es nuestro objetivo al llegar aquí. Yo estaba en fase de formación, pero una vez que ya venimos a un torneo también nos gusta competir lo máximo posible y para eso es importante siempre llegar a lo máximo, ¿no? Y gracias a que estamos ahora en la final podemos disfrutar un nuevo partido el próximo día, ¿no? Que nos pasa mañana. Pues es un torneo muy bonito, una experiencia nueva y estos serán los últimos partidos de fútbol y hay que aprovecharlos al máximo. Y luego muy satisfechos por el gol y muy satisfechos el equipo por llegar a la final. Mediterránean Soccer Academy y el Villarreal eran los otros dos aspirantes a disputar la gran final del Cotif 2017. Los groguets se fueron al descanso con una ventaja de 2-0, pero en la segunda mitad los valencianos reaccionaron y apretaron el marcador. Pues ha sido muy buena, aparte porque el torneo tiene mucha calidad, porque creo que todo el equipo ha disfrutado una experiencia y nunca se nos olvidará, creo yo. Gracias. 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 Gracias.